Ahora vamos a comparar síndrome pontino medial versus síndrome pontino lateral. Entonces, este lo vemos de forma súper extensa en los videos anteriores. Ahorita nada más va a ser como una comparación. Ahora empezamos como siempre. Ponemos una vista lateral del sistema nervioso central. Aquí está el óvulo frontal, parietal, occipital, temporal. Aquí está el cerebelo, aquí está el puente. Tenemos esto que es el tallo cerebral, que está compuesto por primero el mesencefalo. Luego el puente, que es el que vamos a ver ahorita. Todo eso es el puente. Aquí vemos como el puente protruye. Y luego tenemos el bulborrejido. Es el bulborrejido. Entonces el cerebelo cerebral tiene tres partes, mesencefalo, puente y bulborrejido. Aquí vamos a hacer un corte transversal a nivel del puente. Entonces, aquí está el corte transversal. Y el corte lo estamos viendo así. Entonces, acá arriba tenemos la parte posterior. La parte posterior es el cerebelo, que lo estamos viendo acá. Y en la parte anterior, acá, tenemos el puente, que lo estamos viendo acá. Entonces, ese es el puente. Y arriba en el dibujo está el cerebelo, pero eso corresponde a estar más atrás. Porque el dibujo lo estamos viendo así. Aquí está el cerebelo. Y lo ponemos así. Entonces, acá tenemos el cerebelo. Aquí está el cerebelo. Y el espacio que hay entre el cerebelo y el puente es el cuarto ventrículo, que ya en vías anteriores lo vimos. Y todo eso es el puente. Entonces, empezamos identificando estructuras. Esto que está aquí es de los pedúnculos cerebelosos inferiores. En rosa tenemos el núcleo vestibular. Es el núcleo vestibular. En naranja tenemos el nervio vestibular, que es parte del paracenal 8, que está llegando al núcleo vestibular. En rojo tenemos el tracto espinal, o digamos tracto trigémino espinal. Y el núcleo espinal del trigémino, que esta es la vía de dolor y temperatura de la cara. Luego, en verde oscuro, este aquí, es la vía espinotalámica lateral, que es la vía de dolor y temperatura para el cuerpo. Y no solo eso. Esas son fibras que ascienden, pero ahí muy, muy, muy cerquita tenemos fibras que descienden, que son fibras simpáticas. Dan nerviosidad simpática. Luego, en azul oscuro, tenemos la vía piramidal. La vía piramidal es la vía córtico espinal. Córtico espinal. Que es la vía motora. Aquí hablando de las extremidades. Luego, en verde clarito, este aquí, es el hemniscomedial, que es la vía de propriocepción, tacto fino y vibración del cuerpo. El cuerpo. Luego, en conmemorado café, este, es el fascículo longitudinal medial. El fascículo longitudinal medial es una comunicación entre el núcleo del paracrenal 6 y el núcleo del paracrenal 3, que nos permiten tener vista conjugada, o sea que los dos ojos se muevan al mismo lado. Y luego tenemos los núcleos de los nervios, que es, este es el nervio 7, es el nervio facial, y su núcleo está aquí, en negro. Este es su núcleo, es el núcleo del facial. Este es el nervio 6, este que está aquí, y en café oscuro, este es su núcleo. Es el núcleo. Entonces tenemos núcleo del 6 y aquí sale el nervio 6. Núcleo del 7 y aquí sale el nervio 7, y vemos como el nervio 7 le da la vuelta al núcleo del 6. Eso se llama la rodilla del nervio facial, en donde le da la vuelta al núcleo 6. Seguimos con, vamos a poner un daño en la parte medial del puente, y otro en la parte lateral del puente. Entonces, ya que se la identificamos estructuras, vamos a poner los daños. Entonces, vamos a poner daño en la parte medial del puente. Y en otro color voy a poner daño en la parte lateral del puente. Daño en la parte lateral del puente. Así. Ok. Entonces tenemos daño en la parte medial del puente y daño en la parte lateral del puente. Ahora, ¿cómo se presenta cada uno? Bueno, entonces vamos primero con la parte, con daño en la parte medial del puente. Entonces, daño a la parte medial del puente y aquí daño a la parte lateral del puente. Aquí, en daño a la parte medial del puente, ¿qué estamos dañando? Estamos dañando el verde, que es el lebnisco medial, y esto se va a presentar como una disminución o una pérdida de tacto fino, propriocepción y vibración del cuerpo contralateral a la lesión. O sea, si fue del lado izquierdo, la afección va a ser del lado derecho. Vamos a tener también la afección de la vía córtico-espinal. Córtico-espinal. Entonces, esto se va a presentar como un déficit motor contralateral a la lesión, y esto va a ser una parálisis espástica, parálisis espástica, hiperreflexia, y va a ser contralateral a la lesión. Y que otra cosa, estamos dañando el nervio 6. Entonces, daño al nervio 6 se va a presentar como un estrabismo medial y psilateral. O sea, el paciente no va a poder mover el ojo lateralmente del lado involucrado, en este caso el lado izquierdo, y el ojo va a estar hacia la línea media, va a estar desviado medialmente, por eso estrabismo medial. Que es más específico porque lo vimos en videos anteriores. Ahora, ¿cómo se presenta daño? ¡Ay! Daño cuando tenemos... Que está afectada la parte lateral del puente. Entonces, ¿qué estamos dañando? Dañamos los pedúnculos cerebelosos inferior y medio, que se presenta como ataxia, y también como dismetría. Daño al núcleo vestibular. Núcleo vestibular. Esto se presenta con náusea. Náusea, vómito, vértigo, nistagmus. Daño al labial trigeminoespinal. Se va a presentar como pérdida de dolor y temperatura de la cara. Y esto va a ser ipsilateral. Ipsilateral, entonces es pérdida de dolor y temperatura de la cara, en este caso de lado izquierdo. Daño a este, a la vía espinotalámica. Se va a presentar como pérdida de dolor y temperatura del cuerpo, pero este es contralateral. O sea, tenemos pérdida de dolor y temperatura de la cara y psilateral. Y pérdida de dolor y temperatura del cuerpo contralateral. Y tenemos daño al nervio 7. Aquí vemos como el nervio 7 está involucrado. Y su núcleo también. Entonces, daño al nervio 7. Nervio 7 se presenta como disminución de la sensación de sabor en los dos tercios anteriores de la lengua. Vamos a tener disminución de lagrimación. Vamos a tener hiperacusia o podemos tener hiperacusia. Vamos a tener parálisis facial. Recordemos que el nervio 7 es el que lleva la nerviosumotora de los músculos de la cara. Esa va a ser una parálisis flascia. Es una parálisis flascia. Y ya, básicamente. Vamos a tener disminución del reflejo corneal. Ahora, entonces, aquí tenemos pérdida de dolor y temperatura. Aquí tenemos pérdida de tacto fino y propriocepción. Y vía córtico espinal del cuerpo. Aquí está afectada la vía motora de la cara. Aquí está afectada la vía motora del cuerpo. Aquí está afectada la vía de dolor y temperatura tanto de cuerpo como de cara. Pero cara es exilateral, cuerpo es contralateral. Y aquí está afectada vía de propriocepción y tacto fino y vibración. Entonces, ¿ya cómo se presenta? Ya está. Ahora, ¿por qué se da el síndrome puntino medial y por qué se da el síndrome puntino lateral? Entonces, el síndrome puntino medial se va a dar por daño a las ramas paramedianas, paramedianas del puente, que son ramas de la arteria vacilar. Mientras que el síndrome puntino lateral se va a dar por daño a la arteria anterior, inferior, cerebelar, arteria, arteria cerebelosa, infero, anterior. Entonces, rápidamente para esto, para visualizar las arterias, vamos a poner una vista antero inferior del sistema nervioso central. Ahora, entonces, primero aquí está una vista lateral del sistema nervioso central. Tenemos lóbulo frontal, parital, occipital, temporal, aquí está el cerebelo, aquí está el puente. Y lo ponemos acá, entonces aquí está lóbulo frontal, lóbulo temporal, así, así. Aquí está el cerebro, aquí está el puente, aquí está el cerebelo. Entonces, nada más para ubicar cómo lo estamos viendo. Tenemos lóbulo frontal, es este, y lóbulo temporal, es este. Lo ponemos así, y tenemos lóbulo frontal y lóbulo temporal. Aquí está el cerebro, aquí está el tabio cerebral, y este es el puente, este es el puente, así. Este es el puente, este es el puente. Aquí está el cerebro, aquí atrás está el cerebelo, así. Aquí está el cerebelo, por eso está apunteado, porque está como atrás. Entonces, ya vimos cómo estamos viendo esta imagen. Tenemos lóbulo frontal, temporal, puente, y cerebro, y este es el tabio cerebral. Rápidamente ponemos el polígono de Willis, que es arterias vertebrales. Se unen formando la arteria vacilar, estas son las vertebrales, esta es la arteria vacilar. Aquí tenemos una rama, que es la arteria posteroinferior cerebelosa. Aquí tenemos esta, que es la arteria anteroinferior cerebelosa. Aquí están las ramas paramedianas pontinas. Aquí está la arteria cerebelosa superior. Luego tenemos la arteria cerebral posterior, que es esta, la comunicante posterior, la arteria cerebral media, arteria cerebral anterior, arteria cerebral anterior, y comunicante anterior. Entonces, ya esas arterias las vimos más específicas en videos anteriores. Ahora nada más es importante ver la arteria cerebelosa anterior inferior, que es esta, y las arterias paramedianas pontinas. Esto vamos a ponerlo acá. Entonces tenemos, aquí están las arterias vertebrales, las vertebrales, que se unen formando la arteria vacilar. Esta es la arteria vacilar. Y tenemos ramas, que son las paramedianas pontinas, que son estas. Aquí está arteria cerebelosa superoinferior, y aquí está arteria cerebelosa anteroinferior. Por ejemplo, aquí están las arterias cerebral anterior, comunicante anterior, arteria cerebral media, aquí está arteria cerebral posterior. Y así, ya no les pongo todo. Pero cuando tenemos síndrome pontino medial, que es cuando tenemos pérdida de dolor, pérdida de propriocepción, tacto fino y propriocepción, y pérdida de vía motora, del cuerpo contralateral y estrabismo medial, en el síndrome pontino medial, eso se da por daño a las arterias paramedianas pontinas, que son ramas de la arteria vacilar. Y el síndrome pontino lateral, que se va a manifestar como pérdida de dolor y temperatura de la cara hiposilateral y del cuerpo contralateral, daño al nervio facial, que va a ser disminución de lagrimación, hiperacusia, disminución de reflejo corneal, disminución del sabor en los dos tercios anteriores de la lengua, y pérdida de control motor de la cara, o sea, debilidad facial flácida, y vamos a tener falta, daño a los púnculos cerebelosos inferiores y medios, entonces se va a presentar con ataxia y dismetría, y vamos a tener pérdida de la vía trigeminoespinal, que es la vía de dolor y temperatura de la cara. Entonces, esa se va a dar por daño a la arteria cerebelosa anterior, inferior, o sea, esta. Entonces, en el síndrome pontino medial, se van a dañar estas ramas, y en el síndrome pontino lateral, se daña esta, la arteria cerebelosa anterior inferior. En este caso, en el lateral, también a veces tenemos sordera neurosensorial por involucramiento de la arteria laberíntica. ¡Gracias! ¡Gracias!